Cuccio, tierra mía, luna de los ángeles Tú eres perenne en mis ilusiones Tú eres perenne en mis ilusiones Cuccio, tierra mía, luna de la tienda ¿Dónde fue naciendo esas lindas luces? Yo salí estrenando como Julia y Sila ¡Vamos Jesús con ese violín! Cuccio, tierra mía, luna de los ángeles Cuccio incomparable, lindosa y sangre Tú eres testigo de toda mi vida ¿Dónde yo he sofrido? ¿Dónde yo he llorado? Cuccio a ti te llama, por venir el mundial Cuccio, tierra mía, luna de los ángeles ¿Dónde nace el agua? Ciega y cristalina Remedio de lice Para más que a muerte A veces pasaban libertando La nobleza de mi juicio Las pujianitas van cautivando Toditito sus corazones 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 Gracias por ver el video.